Pero vienen algo muy especial Aquí están las chicas del ballet de des tardes con princesita Anasalia ¡Vamos! ¡Changuito! Hola, bienvenidos, te queremos saludar Somos tus amigas de Changuito, donde te divertidas Negra y sus amiguitos nos quedan por allá Estas son las fiestas que vamos a empezar ¡A ver, a ver, a ver! Cosas divertidas, las mujeres suban con la luna Y una y otra cabezura nunca puede pasar Todos muy contentos, el tarito se enzula Hablas muy fuertes para poder comenzar ¡Vamos! 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 Con el club del chunguito, no te vas a divertir. Ahora se está sentando pares de bailar. Con el club del chunguito, en la pasada de mi. ¡Bienvenido! 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 Todos muy contentos, los chunguitos moveremos. Vamos a bailar la diversión de convicados. ¡Mueve la cabeza que ya comenzó la fiesta! Es muy divertido y además es muy sencillo. Si vamos al cine o a la fiesta, nos movemos. Si vamos a dar su pego a comer con mis abuelos. Si vamos en coche o en los taxis, nos movemos. Si vamos a dar una mamá que deja de comerlos. ¡Bienvenido! 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 como todas agotadas menos Anacelia todas están agarrando aire, aire, aire menos Anacelia Anacelia como como lechuga fresca, fresca, fresca como si nada ni tanto chavanas ni tanto pero ellas no están acostumbradas a saltar tanto entonces ellas y la primera vez que bailamos la coreografía se tiraron en el suelo salieron de aquí y estaban todas tiradas pero saben que para que se den cuenta de la capacidad física aquí la bailan y hasta Jasmín la baila vámonos vámonos ¡Chonguitos! ¡Hola bienvenidos que queremos el lugar somos tus amigos de Chonguitos y de feliz vecina negues y tus amiguitos nos quedan a acompañar a esta super fiesta que vamos a empezar ¿的是 cómo seente? ¿PáBABA? ¡A la próxima! ¡WUAAA! ¡WUY!" ¡WUY! 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 No te vas a divertir, ahora estás tratando pares de bailar con el club de Chunguito Te lo pasarás genial Sube, sube tus manitos para vlogger con el club de Chunguito No te vas a divertir, ahora estás tratando pares de bailar con el club de Chunguito Te lo pasarás genial ¡Bienvenido! ¡Vamos, besos Chunguito! Todos muy contentos, los Chunguito moveremos Vamos a bailar la diversión que comenzaron Mueve la cabeza que ya comenzó la fiesta Es muy divertido y además es muy sencillo Si vamos del cine con la fiesta nos movemos Si vamos de al supergo a comer con mis abuelos Si vamos del coche bueno, así nos movemos Y si vamos caminando, no hay que dejar de moverlos A moverlos chunguito ¡Eso es! ¡Vamos, besos Chunguito! ¡No te canten! ¡Eso, eso, eso, eso es muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Qué bárbaro! ¡El público! ¡Sí! ¡El público siempre quiere verlas y verlas y verlas! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Es un placer estar aquí en este programa! ¡Al contrario! ¡Tan exitoso, chaval! ¡Qué bonita! Y lamentablemente hoy termina esta etapa de Premios Fama Y así es que ustedes están viviendo el último programa de Premios Fama En esta etapa pasa a otras manos, a otra producción Y puede ser el adiós de todo este elenco Me incluyo Porque hay ciclos Y hay que seguir abriendo puertas Y gente que está surgiendo y surgiendo Jalmín ¿Sabe usted ¿Qué es un ciclo? Pues a veces se me pasa, pero... ¡Ay, Jalmín! Pues yo tenía un triciclo de chiquita Y se me perdió Luego tenía otro y me lo robaron De ahí afuera de mi casa No se ponga triste No trataba yo de recordar eso Pero muchas gracias Anacelia Es un placer Y pues ojalá que no El placer es de ustedes Porque toda la gente Quiere mucho este programa Porque nos lleva mucha alegría Mucha baile Entretenimiento Y pues ojalá que no sea así Pues así va a ser ¡Ay, no! Pero que levanten firmas para que no pasen No No, no Si no es colonia No es de tu barrio No, aquí las cosas no se hacen así Bueno, mi humilde opinión Es que traigan pancartas ¡Ah, hombre! Y si la pancarta ganadora Se va a llevar una convivencia con Chavis Baila como Chavis, Chavis, Chavis ¡Sí, bien, está muy bien! Es más, incluimos en la convivencia Anaceli que levanta el pie hasta acá ¡Ah, mil cuatrocientos veces! Y prometo no nada más levantarlo Sino darle la vuelta Y así como el ciclo ¡Ah, vos me mato! Acaba de corregir Mario Banzini Acaba de sacar El calendario Del hijo del ninja ¿Qué pasó? Y checó Que efectivamente Son cuatro años y medio De premios fama En esta etapa Gracias, ninja Por ese calendario Que le regaló a Mario Banzini Que ya pudo Checar Confirmar Confirmar Que efectivamente Sí, son cuatro años y medio Y es que las hojas del calendario Se pegan Se pegan, se pegan Y se pegan Con la calor Y las muchachas Y las muchachas también Miren, ahí están pegadas Con el sudor ¿Es correcto, Toñito? ¿Qué pasó? Es correcto Anaceli, muchas gracias Bueno, fue un placer Y pues, ni modo Que vengan Gracias Felicidades Por todo Y este tipo de espectáculo Vean ustedes en de tardes Todos los días Felicidades Gracias, Anaceli Gracias Muchachas No necesitamos más su tiempo Gracias La cartera Sí, aquí está ¡Otra vez! Pues eso es de tardes ¿Qué mañas trae? Bueno